Que esta querida ciudad capital se encuentra entre la oportunidad de cambiar la historia de los últimos años en su administración. Se encuentra entre la posibilidad de conseguir que trabajen como parte de un mismo equipo el intendente y el gobernador. Y para eso, esta ciudad precisa certeza, precisa de un intendente que esté en los barrios, que la recorra, que esté permanentemente en contacto con la gente. Precisa de un intendente que haya mostrado capacidad de gestión. Precisa en definitiva de un intendente comprometido con la ciudad como corresponde y no pensando en su carrera política. Eso es lo que precisa la ciudad de Córdoba. Y es intendente, es intendente, es Martín Llargón, el joven talentoso trabajador de Llargón. Estuvo al lado de Martín cuando agarró la municipalidad más fundida de la patria, que era San Francisco. Y es cierto, trabajamos juntos, pero el que la dio vuelta con una media y la sacó de la decaencia para transformarlo en un pueblo educativo y un pueblo productivo fue Martín Llargón, nuestro candidato del intendente. Y nos acompañamos, otro exitoso intendente que fue ministro de Desarrollo Social y que patacolió los barrios humildes de esta ciudad como está en esta provincia. ¡Córdoba merece tener un intendente que la cuide, que haga las cosas elementales y que suene la ciudad de aquí a 30 años y trabaje junto con el gobernador sin competir y sin pensar en su futuro. Ese hombre es Martín Llargón, acompañado por Llargón y Pasadena. ¡Vamos por Martín Llargón, por esta querida ciudad!